Oh, 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 oh Voy a cantar, voy a lanzar, voy a gritar al mundo de tu amor Voy a decir que estoy feliz por ti Te alabaré, te adoraré y tus pistas siempre seguiré En sanidad yo viviré por ti Generación, generación Somos tu pueblo, somos tu nación Aquí nacimos, aquí crecimos Aquí vivimos compartiéndole tu luz Somos felices, los bendices Se trata y se va creciendo Bendiciones y glorímenes Nazare, Nazare lo soy Oh, 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 oh Nazare, Nazare lo soy Oh, 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 oh Nazare, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Voy a cantar, voy a avanzar Voy a gritar algo un poco Voy a decir que ser feliz por ti Voy a cantar, te adoraré, te adoraré Y tus pisadas siempre seguiré En santidad, yo viviré por ti Generación, generación, las generación Somos tu pueblo, somos tu nación Ustedes Aquí nacimos, aquí crecimos Aquí vivimos compartiéndole tu luz Somos felices, tú nos felices Me trata y se va creciendo En mi Jesús Nazare, Nazare lo soy Oh, 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 oh Nazare, Nazare lo soy Oh, oh, oh Sergio Nazare lo Nazare, Nazare lo Oh, 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 oh Oh, 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 oh analyze las manos, maeores Que초 turret Peach ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, hey, hey! ¡Por arriba! ¡Y te pedimos nuevos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!